que es nada más ni nada menos que el rememorar el puntapié inicial de nuestra libertad. El primer paso, dicen que un largo camino comienza con un primer paso, la maratón de los 42 kilómetros empieza con un primer paso. El primer paso se dio aquel 25 de mayo de 1810 y fue empezar esta discusión, porque fue realmente eso, fue una discusión, hubo mucha puja, mucha pelea, algunos querían seguir siendo monárquicos, algunos querían independizarse, algunos querían estar en un término medio, en ese gris, entre depender de la monarquía, pero seguir siendo una colonia. Y la verdad que, digo, hay un, parafraseando a la Biblia, la Biblia dice que Dios vomita los tibios, y la verdad que no se puede estar a media agua. Era o seguir con la monarquía o independizarse. Y el primer paso sucedió buscando esa independencia y buscando esa identidad que después se reitera día a día. Porque la verdad que la independencia que comenzó con la Revolución de Mayo y continuó con la declaración de la independencia de 1816, se continúa construyendo día a día en cada una de las acciones que hacemos. Cada vez que una de estas señas trabaja con estos chicos hermosos, recién hablábamos con Jorge cuando estaban entrando y decían, fíjate qué ternura que tienen, cómo después nos convertimos en lo que nos convertimos. Y la verdad que yo, la verdad, quiero agradecer fundamentalmente a las maestras y a los directivos del nivel inicial y a la inspectora del nivel inicial. Porque la verdad que es uno de los niveles en el que uno tiene la materia prima totalmente virgen como para poder ir mordiándola. Y la verdad que a los papás hay que agradecerles fundamentalmente porque ustedes están poniendo en manos de estas señoritas nada más y nada menos que lo más grande que vienen, que son sus hijos. Así que, con el esfuerzo que ustedes hacen para que cada día sus hijos puedan estar en el jardín y con el esfuerzo que cada una de las señoritas hace para que cada día sus chicos aprendan algunas cosas, porque ya la verdad que nadie duda de que los chicos vienen al jardín a aprender. Antes pensábamos, mandábamos a los chicos al jardín a que los cuiden, a la guardería, le decíamos. Hoy leemos claro que los chicos vienen al jardín y aprenden. Aprenden jugando, que en realidad creo que es la mejor manera de aprender. Pero aprenden día a día, aprenden cosas nuevas. Y eso después se ve reflejado en cada una de las actitudes y actividades que tomamos a diario. Cuando papá todos los días se levanta para poder ir a trabajar. Cuando mamá todos los días ayuda a papá para que tenga la casa limpia, para que esté la ropa acomodada, para que mamá salga a trabajar igual que cualquiera de los otros papás también para sostener la casa. Cada uno de nosotros, en cada una de esas actividades que hacemos, estamos fortaleciendo nuestra democracia, fortaleciendo nuestra independencia. Así que nada más que agradecerles a todos por el estar aquí presentes y sigamos haciendo cada día un grito de Viva la Patria. Gracias.